... Solo sé que voy a amarte, mi amor. Mientras me sea posible, mientras me dejes, mientras el mundo nos regale una mañana y una noche, voy a escribirte una poesía cada día y voy a desenfrutar mi corazón y a entregarte lo crudo en carne propia, en carne viva, sin preábulos ni prejuicios, sin objeciones. Solo sé que voy a amarte, mi amor, aunque en esta valentía se me vaya la vida, aunque me pierda en el camino, aunque desista, aunque estés y no te encuentre, aunque te busque y te haya sido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!